Menea para mí Me gusta cómo mueves la cola y cómo estás vestida a la moda Me gusta porque tú estás bien buena, también me cabe que seas candela Mueve la colita para adelante y para atrás, mueve tu cinturita, te quiero ver menear Levanta la mano si quieres bailar, levanta la mano si quieres gozar Cómo me pega mi negra cumbia en vera, cómo me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres bailar, levanta la mano si quieres gozar Porque las chicas están borrachas, agachate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay menea para mí Borracha, agachate y dame la bombacha, no, no seas así Menea para mí, menea para mí, ay menea para mí Así, así Me gusta cómo mueves la cola y cómo estás vestida a la moda Me gusta porque tú estás bien buena, también me cabe que seas candela Mueve la colita para adelante y para atrás, mueve tu cinturita, te quiero ver menear Levanta la mano si quieres bailar, levanta la mano si quieres gozar Cómo me pega mi negra cumbia en vera, cómo me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres bailar, levanta la mano si quieres gozar Porque las chicas están borrachas, agachate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay menea para mí Borracha, agachate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay menea para mí Con las manitas para arriba, menea para mí Con las manitas más arriba, menea para mí Sobrecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí, así, así, menea para mí Así, así, menea para mí